Otro año electoral y las propuestas son malas Y Patricia amenaza y atrasa Y el pelado es más tibio que masa Juan Grabo y me cae muy bien, pero siento que no alcanza Las salidas con el secretario de comercio que extraño y extraño Guillote Moreno, presidente de una vez Con voces de cada ganada, cada media hora Te votaré ahora, ahora, ahora Quisiera verte debatir con mi magia oradora Dejándolos en bolas, bolas, bolas ¡Esto es solo mejor, amigos! ¡Ay, eso es mi canción preferida de Tambiónica, espectacular!